¿Cuándo aprovechar para tu negocio Friends, Family & Fools o cuándo crecer? Lo revisamos, así que acompáñame. Negocios en Digital 901. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya les hagan el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un lunes más, lunes 7 de marzo del 2022. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Incluso tiene unas siglas que es las tres F's, FFF, que es Friends, Family & Fools. Lo vamos a ver, pero claro, no sin antes invitarles a todas aquellas empresas, negocios, dueños de negocio, profesionales como gerentes de ventas, gerentes de marketing, que quieran ir implementando de manera constante sus potenciales clientes, obtener leads de calidad a través de LinkedIn. Ustedes pueden implementar en sus empresas este embudo a través de nuestras mentorías leads for sales. Quiero recordar que ya mismo se viene la próxima edición y que pues nos encantará. Ya les voy a dejar en las notas del programa cateman.com es las mentorías. Nos encontrará revisar su proyecto. Así que postúlense porque obviamente deben las empresas cumplir ciertos requisitos para poder ser aceptadas. En todo caso, vamos a entrar nuevamente en materia. No solo aprovechar de tus Friends, Food & Families o Friends, Family & Fools, como lo quieran llamar. Como les decía, esta es una sigla muy conocida y que básicamente lo que trata es o la mayoría de veces se apalanca en que cuando nace un nuevo emprendedor, con un nuevo proyecto, una nueva idea, una startup, sí, incluso hasta para validar la idea del negocio, lanza un proyecto, lanza un producto, una solución. Y lo primero es apalancarse de su círculo cercano, ese círculo cercano que son sus familiares, sus amigos, estas personas, digamos, que de alguna manera tienen conexión con el emprendedor. ¿Y qué es lo que ayuda ahí? La confianza. Esa confianza que pues ya le conoces a la persona de años o por ciertas circunstancias sabes quién es y que esta persona pues te comenta que ha lanzado esto y pues hasta por apoyo, por empatía, se pueden producir buenas ventas e incluso se pueden disparar ventas promocionando a este grupo pequeño. Es interesante también, ya vamos a ver en más detalle, pero es interesante que también a pesar de que no seas una startup o no estés recién lanzando un nuevo servicio, un nuevo producto, pero que tu empresa ya tenga varios años y estás haciendo un giro de timón, es decir, cambiando la unidad de negocio, porque te estás reinventando, porque vino una nueva competencia, porque ya no te apasionaba lo que hacías y te lanzaste por otro tipo de situación. Es ahí también relevante apalancarse de Friends, Family and Fools, o Friends, Fools and Family, como lo quieras llamar, porque pues ahí tienes ese círculo cercano para contar, mira, te cuento que he cambiado, ahora estamos dedicándonos solo a esto, o ahora hacemos lo otro, ya no hacemos lo anterior. Y este fue nuestro caso y en realidad ayuda mucho, porque nosotros antes como agencia de marketing dábamos servicios de todo, desarrollo web, SEO, SEO local, campañas en Facebook, un montón. Entonces nos dimos cuenta que esa diversificación no nos ayudaba mucho y decidimos especializarnos en generar justamente mentorías y apoyar a las empresas para esa transformación en captar nuevos clientes en LinkedIn. Es algo que nos especializamos y que nos encanta, adicional de cerrar ventas de alto nivel. Entonces ese cambio, pues nosotros lo transmitimos y lo comunicamos. Aquí la importancia es que se comunique esto a este círculo cercano, comuniques este cambio, ya sea por correo electrónico, por un WhatsApp, por llamada, por tus redes sociales, dependerá el tipo de producto o servicio para que tú obviamente lo hagas personalizado y te des cuenta que dentro de estas grandes, grandes familias, bueno, primero sepan si alguien de tus amigos no es potencial cliente, sepan que tú hiciste el cambio y que te pongas a la orden para que digas, mira, si alguien de tu círculo cercano necesita estos productos, que sepas que yo ahora estoy especialista en esto. Esto es súper importante tomarlo en cuenta. Y bueno, otra cosa interesante es que no solo, y esto es uno de los grandes errores de los emprendimientos, es que se quedan ahí, perfecto, se emocionan y las ventas están con su círculo cercano, pero este círculo es pequeño. Y justamente por el hecho de ser pequeño, llega un punto en que ya te agotan las ventas, o sea, no puedes seguir vendiendo constantemente a la misma gente. O si eso, bueno, dependiendo del producto o servicio, puedes vender de manera recurrente, pero llegas a un techo. Si tú quieres ampliar ese techo de facturación, lo importante y relevante es que te hagas visible no solo a estas personas del círculo cercano, sino personas ajenas. A través de, y esto es importante, cuando estás recién lanzando algo, mientras estás apalancándote del Friends, Family & Fools, de ese círculo cercano, inviertas en hacerte visible en estas otras personas, a través de campañas de visibilidad, de publicidad, por diferentes lugares para darte a conocer. Sí, porque lo importante es que necesites ampliar el círculo. Por eso la relevancia de que las empresas tengan implementados sistemas que te permitan captar de manera constante nuevos clientes. ¿Sí? Y por eso nosotros, al menos a los negocios B2B, les dejamos esta opción que nosotros les brindamos de que instauren o que implementen un sistema de captación de leads por medio de LinkedIn. Constante, predecible y escalable. ¿Sí? Nuevas, nuevos clientes de manera constante. Este es, digamos, que meterle gasolina al carro y que no se quede sin andar. Entonces, bueno, eso. Y por otro lado, también tomar en cuenta que, y de hecho les dejo en las notas del programa un enlace en que hablamos del factor máximo de riesgo, donde mientras da más clientes tengas mejor, porque no puedes nunca hacer que tu porcentaje de facturación sea mayor del 10% en un solo cliente. Entonces, imagínate que mínimo deberías, dependiendo del tipo de servicio, tener 10 clientes. Y aún así siempre sería bueno para tu negocio, saludable para tu negocio, ir aumentando más clientes y este porcentaje, este factor máximo de riesgo baje al menos del 10%. ¿Sí? Y esto, con esto hemos arrancado esta semana. Espero que le pongan mucha energía, mucha vibra, que todas estamos por, digamos, en el último mes de este primer trimestre. ¿Qué? ¿Cómo les está yendo? Coméntenme. Y ya saben, si quieren implementar un sistema de generación de embudos dentro de ventas, dentro de LinkedIn, con nuestras mentorías, catema.com es las mentorías. Será un placer poderles atender. Bueno, y nos despedimos agradeciendo a Avances.express, las mejores ideas del mundo a tu alcance en español. Nuestro auspiciante en el video podcast los días lunes. Y si quieres suscribirte, porque en realidad tienen unos episodios muy interesantes, contenido de calidad para negocios, incluso de los grandes portales en inglés, y que esto te facilita y te ayuda. Por 1.99 al mes puedes con el código GATEMAN acceder. Así que, pues bueno, nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una entrevista fabulosa a Diego Balseca, que habla sobre ciberseguridad mínima para las empresas. No te lo puedes perder. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, Chao.